pablomonteserin.com. Aprendiendo a programar en 3, 2, 1... Para crear nuestra aplicación con Reaz, lo primero será instalar todo el software necesario. Esto será Node.js, Git, que aunque no es necesario, no es imprescindible, sí que es recomendable. Y ya podremos crear nuestro proyecto. Ojo, el proyecto lo vamos a crear con Vite. Ese será el creador de aplicaciones que vamos a utilizar y que es como el más estándar ahora mismo para crear aplicaciones con Reaz. Lo digo porque en muchos tutoriales podéis ver que los proyectos los crean con Create Reaz App, que era el creador de aplicaciones estándar o oficial antes de que las evite. Vale, pues vamos allá. Primero, instalamos Node.js. En las diapositivas os dejo el enlace a Node.js. Y aquí vamos a instalar la Long Time Support, la versión LTS, que es la más estable. Esta tiene más novedades, pero no es tan estable. Y lo que nos interesa es la estabilidad. Así que descargamos el ejecutable, lo ejecutamos y a partir de ahí es un siguiente, siguiente, siguiente. Las opciones por defecto no sirven para hacer la instalación. Bueno, esto no tiene mucha experiencia, pero a ver, me invito por aquí. Yo ya lo tengo instalado, ¿no? Obviamente en mi equipo. Y entonces, pues lo que os decía, llegamos al instalador, mira cositas y siguiente, 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 siguiente. Bueno, aceptas las cosas, siguiente. Y ya lo instalas con las opciones por defecto. Este, esta sería la primera cosa que tendríamos que instalar. Luego, no necesitamos, no es indispensable que tengamos Gite, pero es altísimamente recomendable. Y algunos comandos, pues muchas veces si los ejecutamos desde la consola de Git nos irá mejor. Así que podemos ir al enlace que os paso por aquí y vamos a descargar el instalador para Windows. En el caso de Windows es descargar un instalador y nada, lo mismo que con Node. Siguiente, siguiente, siguiente. En el caso de Mac, la cosa cambia un poco. Install Git on Mac. Vale, si tenéis un Mac, pues tenéis que instalar, normalmente lo que hay que hacer es instalar Brew, aunque ahora no lo veo. Si vais a instalar Git en el Mac, lo suyo es que utilicéis un instalador de aplicaciones llamado Brew. Creo que esa sería la opción más fácil. Voy a buscar aquí, install Git on Mac y aquí pongo Brew. Vale, entonces llegamos a este enlace, lo pulsamos y desde la terminal tenéis que navegar en vuestro sistema operativo a aplicaciones, utilidades y ahí abrís la terminal y desde ahí ejecutáis este comando Brew install Git. Y con eso podríais instalar Git. Ojo que a lo mejor no tenéis Brew instalado. Pues entonces para instalar Brew, install Brew on Mac. Pues habrá un comandito que es... Mira, pues por aquí, ¿no? En principio pues con esto lo podríamos instalar, ejecutando esto. Vale, y ya está. Esto lo pegáis nuevamente en la terminal, ¿no? Tanto en Linux como en Mac y eso instalaría Brew en vuestro sistema operativo. Una vez que tenéis Brew instalado en el sistema operativo, ya podéis instalar Git utilizando Brew. Así que en este punto, si todo ha ido bien, tenéis Node.js y tenéis Git instalado. Ya podemos crear nuestro primer proyecto. Vale, hay varias formas para hacer esto. Yo os digo, como yo lo hago, que creo que es la más recomendable. Me creo una carpeta con el nombre del proyecto. Por ejemplo, carpeta mi primer proyecto. Y abro la carpeta con el Visual Studio Code. Vale, lo paso por aquí. Y en este Visual Studio Code que estoy utilizando, abro la terminal, en el caso de Windows con control Ñ. La terminal la tenéis también por los menús en View Terminal. Y aquí escribimos, npm create-vite. Y este punto significa que la aplicación se va a instalar dentro de la carpeta que has abierto. Porque si en vez de poner npm create-vite. Punto ponéis npm app, que es algo que ponen habitualmente en los tutoriales, pues lo que pasaría es que se te instalaría tu aplicación de React, se crearía dentro de una carpeta llamada app, que estaría dentro de la carpeta que acabas de crear. Y esto es un poco sin sentido. Mejor que se cree directamente en la carpeta que hemos creado con el punto. Vale, entonces le damos aquí. Y se descargan, pues bueno, nos sale un menú para ver qué queremos instalar. Quiero crear una aplicación con React. Es lo que estamos haciendo. Así que con las flechitas navego a la opción de React. Y luego va a ser con JavaScript puro. Así que selecciono esta opción. Y ya está. Acabo de crear mi primera aplicación con React utilizando Vite. Lo que pasa es que esta aplicación que he creado no tiene las dependencias. ¿Qué es esto de las dependencias? Se crea una aplicación con varios ficheros. Uno de ellos es el package.json. En el package.json hay como varios bloques de información. Estos bloques están aglutinados en llaves. ¿Ves? Esto es un bloque. Aquí hay unas llaves. Aquí tenemos otro bloque. Y hay un bloque que son las dependencias. Las dependencias son las librerías que va a usar nuestra aplicación. Por ejemplo, usará las librerías de React, versión 18. Y usará también dependencias para el desarrollo. Pero estas dependencias solo están referenciadas aquí. Realmente no se han descargado en la aplicación. Cuando tú quieres pasarle tu proyecto a un colega o subirlo a internet. Siempre subes el proyecto sin las dependencias. Porque ocupan muchísimo. Y entonces el usuario se descarga el proyecto sin las dependencias. Tal como yo lo he hecho. Y ahora tenemos que instalarlas. Para instalarlas simplemente podemos escribir en la terminal. Esto accede al package.json. Ve las dependencias que hay que descargar. Y se creará aquí en el proyecto una carpeta llamada no de módules. En la que estarán las dependencias del proyecto. Bueno, esto sí que tarda un poco. Porque las dependencias tienen muchos pequeños ficheros. Y esto a Windows le cuesta a veces un poquitín. Cuando hay que procesar muchos pequeños ficheros. Vale, si yo ahora esto le echo un vistacín. Vamos a mirar este proyecto en el explorador de Windows. Y veo que la carpeta no de módules. Para un proyecto recién creado. Pesa 58 megas. 58,1 es lo que pesa la carpeta no de módules. Y el proyecto que acabo de crear pesa 58,3. O sea que el proyecto realmente pesa 0,2 megas. El resto es la carpeta no de módules. Por eso esta carpeta nunca se adjunta. Y lo que hace es descargarse poniendo npm i. Bien, pues ya tenemos nuestra aplicación operativa. Ahora queremos lanzarla. Para lanzarla, si nos fijamos en el fichero package.json. Vemos que aquí hay una línea. En mi caso la línea 7 que pone dev. Dev es el comando que podemos ejecutar para lanzar nuestra aplicación. Esto que está aquí son los diferentes comandos que podemos ejecutar dentro de nuestra aplicación. Dev para lanzar y build para compilar, para subir a internet. Son los dos más importantes. Entonces voy a lanzar el comando dev. Para ello pongo npm run dev. Y se lanza. Ok. Y me sale que esto está corriendo en los cajos en 127.0.0.1 y el puerto 5173. Si mantengo control pulsado puedo abrir esto en una ventanita. Y aquí está nuestra aplicación recién creada. Esto que estoy viendo aquí es lo que hay en la carpeta de mis ficheros. A ver, voy a cerrar la carpeta no de módulos que abrí antes. Tiene muchas cosas. Y esto que estaba viendo aquí era esto. Si yo pongo aquí unas cuantas S y salvo, esto se actualiza automáticamente y aquí tengo las S. Pero hay más cositas. Yo normalmente para ejecutar la aplicación, bueno voy a cancelar esta ejecución con control C. Para lanzar esta aplicación no utilizo npm run dev. Sino que el Visual Studio Code, tengo aquí como tres puntitos. Y en esos tres puntitos me aparece una opción que es npm scripts. Si no sale esta opción muchas veces lo que hay que hacer es pulsar sobre el package.json. Y ahora sí volvéis a los tres puntitos y debería aparecer aquí npm scripts. Entonces esto que tengo aquí marcado hace que me aparezca aquí un panel. Y en este panel están los cuatro comandos que hay en el nodo scripts y que yo puedo ejecutar cómodamente haciendo aquí clic en el play. Bueno, a mí me resulta más cómodo que teclear los comandos. El resto de cosas que tengo en estos tres puntitos, outline y timeline, que suelen estar marcadas por defecto, yo no las uso. Y seguramente vosotros tampoco, así que las podéis desmarcar. Vale, pues voy a ejecutarlo así. Le doy para aquí. Y ya, se lanza mi aplicación igual que antes. Lo que pasa es que haciendo clic en vez de teclando un comando. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver que no me haya dejado nada. Abrir el proyecto. Estructura del proyecto. Bien, el package.json es un fichero que está en todos nuestros proyectos de Node. Y en este fichero está como información general del proyecto. Su nombre, la versión, los scripts que puedo ejecutar, las dependencias, las librerías que utiliza. ¿Vale? Para esto nos sirve el package.json. NodeModules, como hemos visto, es la carpeta que contiene las librerías de nuestro proyecto, las dependencias. Por defecto, en un proyecto con Vite, esas dependencias no vienen. Para descargarlas, escribo NPMI y ya lo tengo. Gitignore. El fichero gitignore indica qué es lo que no se va a subir a GitHub cuando haga la subida. Si en algún momento quiero subir esto a una página que es GitHub, donde puedes almacenar tu código fuente, aquí están referenciadas las cosas que no quiero que se suban. Por ejemplo, la carpeta no de módules, como comentaba antes, no se sube a Internet porque pesa mucho y se puede descargar fácilmente haciendo NPMI. Entonces, esa carpeta que no queremos que se suba a Internet, pues está aquí referenciada. Esto, el gitignore es para cuando trabajas con GitHub. La carpeta public contiene ficheros que se van a subir tal cual a Internet cuando esto se ha compilado. Mira, si yo aquí voy a crear un fichero llamado cositas.txt. Vale, este fichero no está enlazado desde mi aplicación ni nada. Cuando digo que no está enlazado es que aquí en ningún momento estoy haciendo referencia a cositas.txt. Pues ahora voy a hacer un build. Un build es construir la aplicación tal como va a ser subida a Internet. Cuando esto se construye, nosotros vamos a codificar nuestra aplicación con un código muy moderno. Pero realmente eso se transpila y se transforma en un código muy viejuno que sea soportado por todos los navegadores y se hacen como varias conversiones de nuestro código. Entonces, puedo lanzar ese proceso haciendo build. Y una de las cosas que ocurre es que lo que hay en la carpeta public se mete directamente en la carpeta del compilado. Esa carpeta que contiene el resultado de nuestra compilación es la carpeta dist, que se crea cuando hacemos el build. Pues aquí veis que tengo cositas.txt. Todo el código que había en la carpeta src, que es el código de nuestra aplicación, se transforma en un fichero HTML y en un JavaScript. Así que a nosotros, para trabajar, nos va bien que todo nuestro proyecto esté dividido en ficheros pequeños con el código correspondiente. Pero luego, cuando lo subís a Internet, pues todo está más optimizado. Si se genera un único fichero HTML, un único fichero JavaScript, veis que el fichero JavaScript que se ha generado no tiene saltos de línea ni espacios en blanco. Muy optimizado para ser subido a Internet. Y luego, la carpeta src, que acabo de comentar ahora, es la carpeta en la que está nuestro código fuente, src de source. Pues aquí tengo el punto de partida de nuestra aplicación, que es el main. Y dentro del main, estoy cargando el fichero app que mostraba antes. Fijaros que en el main, se accede con JavaScript a un elemento cuya id es root. Este elemento está dentro del HTML. Y aquí yo veo que tengo un div cuya id es root. Así que todo lo que nosotros vamos a codificar, se va a meter dentro de este elemento. Y en el main se accede este elemento. Y dentro de este elemento, se renderiza nuestra aplicación. Nuestra aplicación tiene un punto de partida, a su vez, que es el componente app. Esto de app, aquí está referenciado, app es este fichero. App es este fichero que tiene extensión JSX. En vez de JS, JSX. Todos los componentes tienen que tener extensión JSX. ¿Qué es JSX? ¿Qué es un componente? Pues lo veremos en las siguientes lecciones. Finalmente, podemos optimizar ligeramente nuestro Visual Studio Code para desarrollar para READ. Entonces aquí os paso unas extensiones que podemos instalar y que nos facilitarán algunas cosas. Y yo las utilizaré para codificar. Si os vais al Visual Studio Code, aquí en el menucito este de extensiones, pues puedo buscarlas. Bueno, puedo buscarlas o también podéis directamente pulsar en el enlace. Pincháis aquí. Bueno, de momento simplemente las instalaríamos. Le dais install. Esto te abre la extensión en el Visual Studio Code y bueno, la terminas de instalar. De momento solamente la vamos a instalar. Luego, pues a lo largo del curso, las iremos usando. Y luego, iremos dando sentido a para qué sirve cada una de estas tres extensiones que a mí me parecen interesantes. Si en algún momento digo, esto no me gusta o veis la descripción y no me convence. Bueno, pues no la pongáis. Pero yo tengo las tres y creo que es interesante. También tengo una configuración específica de READ. Esta configuración la puedo poner desde aquí. En Visual Studio Code. Le doy al engranaje. Settings. Y aquí le doy a este iconito. Y aquí tengo mi configuración de READ. No solo tengo esta parte que está aquí documentada, sino que tengo más cosas. Si queréis tener el Visual Studio Code, pues configurado como yo lo tengo. Lo cual creo que es bastante recomendable. Podéis ir al curso de Visual Studio Code. Visual Studio Code. Y aquí pues tengo toda mi configuración. Veis que ya no solo tengo lo de READ. Si tengo más cositas que me van bien para trabajar. Y ya está. Esto es todo lo que necesitamos para dar los primeros pasitos creando nuestra aplicación con READ. Lo siguiente que veremos será JSX. ¿Te ha gustado este vídeo? Tienes todo mi contenido en pablomonteserin.com. No te olvides de suscribirte al canal y darle al like. Nos vemos en el próximo vídeo.